Sí, ahora estamos pidiendo justicia porque ayer fue el alegato del juicio de mi hermano y bueno, salió Rivero. Habían dos detenidos, estaba Fabián Sacaneda, Rivero, José Luis Rivero y bueno, y la otra cómplice que estaba imputada también como incubridora, agravado, también salió en libertad, no sé por qué. Yo tengo los testigos, tengo todos los testigos, tengo la testigo clave también que fue a declarar por Cámara G.S. y no lo creyeron. El chico Fabián Sacaneda también le echó la culpa al otro Rivero y no lo creyeron a Rivero, no lo creyeron a Fabián, lo creyeron a todo Rivero, no sé por qué, se dio vuelta todo. Yo quiero yo que se haga justicia porque el tipo está suelto. El tipo salió ayer a las 8 de la noche y le dio en libertad, no sé por qué. Los jueces no sé por qué se dieron vuelta así, para el fiscal, el tipo este Rivero tiene que estar preso para él. Él mismo dijo eso, mira dice, para mí Rivero él tiene que estar preso, eso ya depende de los jueces. Bueno, otra cosa, Rivero vendió una casa, una casa. ¿Para qué vendió una casa Rivero? Para pagar su abogado, no creo. ¿Para qué va a hacer? Así va a pagar a los jueces, para sobornar a los jueces. Está clarito, el expediente está clarito que el tipo tenía que estar preso también, los tres. La señora, esta asesina, la otra asesina, Frígida Valdivieso, también está libre. Esta mujer ya tiene antecedentes ya hace dos años atrás que mató a su marido. Zucca, usted estuvo en el juicio, pero ¿escuchó lo que decía el juez? Sí, escuché todo, el fallo, todo diciendo que hay un fallo. ¿Por qué es de responsabilidad la gente que salió? Porque no lo creen, dicen que son falsos testimonios. A la testigo, tanto como a Franco Zucca, que él fue el que lo denunció, tampoco no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Si hay pruebas, hay testigos, hay testigos, han ido a declarar lo que estaban, los policías, todos han ido a declarar. ¿Y no lo creen tampoco? Recordemos lo que pasó, Zucca. Recordemos. ¿Su hermano fue asesinado? Asesinado el 20 de enero de 2013. Rivero estaba peleando con mi otro hermano Sebastián Zucca y Fabián estaba peleando con el Franco Zucca. Bueno, y entre esa pelea lo sacan a mi hermano, a Franco Zucca, para afuera y queda adentro Rivero, queda mi hermano Sebastián Zucca y queda Fabián Sacanera. Entre los dos lo agarraron y lo mataron. Entre los dos lo agarraron. Usted es el papá de Sebastián, también pide justicia. Exacto, pide justicia. Esto no puede quedar así, porque eso está vendido, eso todo. Eso todo ya estaba planeado, eso ya. Por eso venían cortando, venían suspendiendo la audiencia, porque ya estaban preparando todo. ¿Y para qué piensa hacer la familia? Y nunca que no hagan justicia, todo. Todo. ¿Qué opinas, señora? Buen día. Bueno, buen día. Yo también digo lo mismo, ¿no? Pero un caso así como ayer, como han hecho, yo no estoy nada, nada de acuerdo con lo que han hecho, porque todos han hecho arreglos, todos han hecho arreglos, como tanto los jueces, como tanto el asesino, como tanto los abogados. Todos han hecho un arreglo. Ha vendido la casa solamente para pagar a los jueces. Es que no es así la justicia. Yo lo que pido es justicia. Que se haga la justicia. ¿Por qué al tipo lo largaron ayer? Y si ayer así lo... Y la audiencia lo suspendían. Siempre le suspendía la audiencia que tenía que hacer. Y justamente ayer ha sido como a las 5 de la tarde, la audiencia que no había nadie, nadie en los tribunales, nadie. Con para decir, nadie, con para hacer aquello, esto, no, nada, nada. Solamente eso, no, nada.